Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy pero muy bien, que yo feliz de andar aquí con ustedes Déjenme, me acomodo, me disculpan si no se escucha bien el micrófono No le voy a poner mucha ganancia porque hay muchos aires prendidos, está el aire prendido El que se escucha de la casa de enseguida, entonces va, vamos a empezar En esta ocasión me hice una torta o tortilla, bueno aquí le decimos torta de huevo con queso Torta o tortilla de huevo y acompañada con unos rabanitos Dios bendiga lo que caiga en la barriga Y también hice una poquita de salsa, es tomate, cebolla, chile, le puse limón y sal Y aquí tengo una copita, miren que bonita, que bonita Perdón, 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 perdón Y en esta ocasión le vamos a poner pepsico Pepsico Una pepsicolita vamos a tomar Ay, qué rico, qué rico Ay, qué rico, qué rico Oh, sí No sé qué me pasa con las tapaderas de la pizza Vino Volví a tronar Se los juro No sé qué me pasa la vez Hace poco también hice algo con una pepsi o la coca, bueno, no recuerdo Pero también era un batallar con la tapadera Qué locura Ay, se cae ahí Ay, se silenció el aire Cuando corta También hice unas tostadas Las freí con aceite de coco Vamos a ponerle, le voy a poner la salsita Miren Tomate, chile y cebolla Ay, qué rico Se me olvidó traer tenedor Oigan, chicos Pues saben qué Ahora les voy a Les voy a traer El chisme que tuvimos en mente El chisme Un poquito de chisme Como no van para allá Pues se los traigo yo para acá Me quedó bien buena Ay, no puedo ver Saben que se mueve mucho la mesa, miren A ver si le voy a mentir a la soda A ver, le voy a quitar la cosa de este Espérame tantito Ay, lo tiene bien metido Se me figura que se va a escuchar mejor Sin Sin el pop Así de lejos Bueno, chicos Les decía que Que se trató El podcast En esta ocasión Nos mandaron Un caso de una chica Que Que quiso reunir A A sus compañeras De Creo de la De la escuela Con sus compañeras de trabajo Esto me ha quedado Bien bueno El caso es que Reunió Amigas de trabajo Con compañeras De De escuela Y resulta Que Me dio mucho gusto Porque todos se cayeron muy bien Los dos grupos De amigas Pero luego Se reunieron Para salir Las amigas Que ella había Juntado Y no Y no la invitaron A ella Entonces Esta chica Pensó Que como ella Tenía un compromiso El día Que ellas Se juntaron Que tal vez Por eso No le avisaron Porque ya sabían Que iba a estar Ocupada Y lo dejó pasar Pero luego Se volvieron A reunir Otra vez Y va Una de las Amigas De la secundaria Y ve Que Que esta chica No llega Entonces No llega Y no llega La amiga Que presentó A los dos grupos Y resulta Que empiezan A hablar mal De la chica De la chica Esta que los presentó A los dos grupos Que es Que su marido Que muy tóxico O que Como decía Que la voz De pito Que Que bueno Que no ha habido Porque la voz Chillona Que ya no la aguantaban Y cosas así Dice Dice esta chica Que Que la amiga Le cuento Que Que le hicieron Pedazos Hablando mal De ella Y se queja De que Dice Que 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 Se Que Que se Junten Para hacer Eso A Espaldas De Ella Y Este Y El caso Es que En conclusión Dice La chica Que Que No Vuelve A Cometer el error de juntar así a grupos diferentes de personas yo pues no sé, no sé, no es yo lo que comenté ahí no, pues no es mi caso digo, no sé si les haya pasado a alguien de ustedes pero yo he yo he juntado en reuniones a varios grupos y esperenme, está entrando llamada les digo, he reunido a varios grupos y no se me hace que que pues que sea la culpa o que sea un error reunir a dos grupos yo no lo veo así lo que sí veo mal es que pues hayan hablado mal de ella a sus espaldas al parecer sacaron por conclusión sacan por conclusión que su marido es muy tóxico que tal vez no la iba a dejar salir como que nada buscando pretexto para no invitarla y salir nada más el grupo de estas chicas no amigas de ella de de trabajo y de la escuela pero sabe yo lo veo yo lo veo raro se me hace muy como que se me hace muy como que muy ilógico que todos las de los dos grupos estén mal y esta chica esté bien yo digo que algo algo le algo le saben no sé no sé me imagino mil cosas pero como les digo a mí no se me hace un error el reunir dos grupos porque yo me la paso muy bien con todo ahora si las amigas se sienten mejor saliendo entre ellas pues digo yo ni modo porque me voy a molestar donde no me quieran invitar a salir de mí yo nada más digo pues no fui requerida no voy ay no que rico está esto no sé chicos ahí si me pueden comentar algo si le pusieron atención al chisme díganme porque yo lo veo así como que como que pues como que no tiene chiste pues porque pues nada más está mal como le puse al 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 título le puse amigas o amigas falsas me tocó un chilito bravo o tal vez yo en el clavo la amiga y los dos grupos pues son medio tóxicos y como dice el dicho Diosas y ellos se juntan y se quedaron ahí para para estar echando tierra a ella no sé está todo enredado con razón lo sentí apretado ahí está ya holgadito pues no sé chicos no sé qué decir acerca de este de este contratiempo de esta historia que nos no sé qué decir acerca de esta historia que nos mandaron más que más que decir que está mal que no veo mal yo que se reúnan las amigas a parque sino el hecho de que hayan estado hablando mal de ella eso sí lo veo mal ahora yo que me encantó el chisme si yo fuera ella y son así tan amigas como dice yo sí agarraría y les preguntaría a ver por qué por qué no me han invitado a salir con ustedes por qué estuvieron hablando mal de mí por qué hasta a mi mario lo llaman tóxico no sé quisiera saber aunque ya no vuelvo a verlas pero quiero saber díganme para saber qué onda yo para eso sí volvería ay ay me descansan los oídos cuando cuando se apague ese aire wow 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 vamos a comer voy a hacer pedacito todo el huevo creo que tengo unos aboguitos voy a ver voy a ver voy a ver vamos a ver los saluditos los saluditos necesito mis lentitos traigo perdidos unos lentes dice a mi salud para Josh que está de regreso y que me comenta que que se pondrá al corriente con los videos con los videos que tiene muchos videos para donde andabas Josh que no andabas por aquí pues aunque lo estabas a perderse mucho casi casi no he podido subir no no he sido muy constante aquí en el en el ASMR y es el que más me gusta este Diego Diego Domínguez que me pone me pone por ahí en un video ay no me acuerdo que video era pero vi comentarios anteriores y solo dice carne asada no sé si me esté sugiriendo que haga video con carne asada porque esto es todo el comentario carne asada dice Diego Domínguez y saludo para Isa García muchas gracias por por suscribirte y dice Isa dice Isa que muchas gracias por los videos al contrario gracias a ti gracias a todos ustedes por estar aquí por ser parte de esta bonita comunidad y por dejarme entrar a comer con ustedes a sus lindos hogares me tocco un chilito bravo pedacito de chile al canigo al canigo al canigo al canigo precio mood es nie es ужас bi es es que si Oigan, tengo apuntado aquí un saludo Para Annie y María Que nos ve de la región de Valparaíso en Chile Pero creo que ese ya lo dije en el En el video anterior, igual Annie y María es que estoy viendo Que no tiene la marquita que le pongo cuando ya doy los saludos Annie y María estaba al paraíso Por si no te lo había dado, sorry Mil, mil desculpas Ay chicos, ya me voy a despedir, ya me llené Ven, ya se me quiere regresar Gracias a todos los que van llegando al canal A los que se están uniendo también A pintar chisme en el canal de Silvia Gracias a todos los links de los otros canales Aquí se los voy a dejar abajo Son nuestros dos, de Instagram y de todo Chicos, pues no me les resta más que desearles Que pasen una linda noche Que descansen Y que tengan dulces y grandiosos sueños Los quiero mucho, los quiero mucho Mucho, mucho, mucho y adiós Adiós